Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Cristóbal Naranjo y estas son las efemérides musicales de hoy, 4 de abril. 1964, los Beatles hacían historia, sosteniendo las cinco primeras posiciones de los listados, con cinco de sus canciones. Can't Buy My Love, Twist and Shout, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand y Please, Please Me. El grupo, además, se convertía en el primer grupo en tener tres números uno consecutivos con Can't Buy My Love, She Loves You y I Wanna Hold Your Hand. 1968, la estrella de rhythm and blues James Brown hacía su aparición en televisión nacional tras el asesinato del reverendo Martin Luther King. 1987, Starship llegaba al número uno de sencillos en Estados Unidos con Nothing Gonna Stop Us Now, desde la película Maniquí. También fue número uno en Inglaterra. Y finalmente, año 1999, el álbum del grupo irlandés The Chords, Talk on the Corners, llegaba al número uno en Inglaterra y duró un año en listas. Y hasta aquí las efemérides musicales de hoy. Yo soy Cristóbal Naranjo, sígueme en mis redes sociales, comparte este video y como siempre, de corazón, gracias, gracias por existir.